Buscaré A mirar, ese cuerpo perdió al despertar Esos labios mojados, valiendo en deseos de no parar de besar Lazos de amor, que nos llenan de paz interior Nos elevan a un grado mayor Nada puede hacerlos parar Llenaré nuevamente de luz Llenaré el vacío que siento Las camas de hielo y apenas logro dormir Buscaré el calor de sus labios Buscaré ese cálido tacto Buscaré la pasión del abrazo Buscaré sin volver al pasado Buscaré las miradas de complicidad El silencio que parece hablar La locura por verte entrar Lazos de amor, que nos llenan de paz interior Nos elevan a un grado mayor Nada puede hacerlos para Buscaré el calor de sus labios Buscaré ese cálido tacto Buscaré la pasión del abrazo Buscaré sin volver al pasado Buscaré 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 Buscaré, buscaré